Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a preparar un licor de nueces. Estas son bellotas de roble. Tenemos 100 gramos de nueces. Y lo vamos a colocar en el frasco de maceración. Ya las nueces están sin su cáscara, tal cual las consumimos. Y en este caso, para 100 gramos de nueces, vamos a utilizar 400 mililitros de aguardiente. Yo en este caso voy a utilizar un aguardiente de caña, un guaro, que yo mismo preparé. Y que tengo al 40%, pero se puede utilizar cualquier aguardiente neutro, mezcal, pisco, ron, incluso, vodka, el que tengan a mano. Agregamos los 400 mililitros de aguardiente. Y bueno, estas nueces son poco aromáticas. Entonces tenemos que darle un poquito de fuerza. Acentuarle el aroma con alguna especia. Yo voy a utilizar clavo de olor. Y esto en realidad es al gusto. Le voy a poner 5 clavitos. Y esencia de vainilla. Yo utilizo la que es natural. Una cucharadita. Es al gusto también. Ustedes pueden agregar más o menos. Esta marca es reconocida, tiene buen aroma. Y es totalmente natural, no es química. Y esto lo revolvemos un poquito y cerramos bien el frasco de maceración. Y lo vamos a guardar un mes. Para que se extraigan bien todos los sabores y aromas. Ya pasó el mes de maceración. Vean el aspecto que tiene. Está bastante oscuro. Primero lo vamos a pasar por un colador. Por una malla de acero inoxidable. Para separar la materia vegetal más gruesa. Con mucho cuidado. No derramar nada. Podemos ver la grasa flotando. Las semillas. Tienen mucha grasa. Las almendras, las nueces, las avellanas. Entonces, esa grasa hay que quitarla también. Para evitar que nuestro licor se vuelva rancio. Y después de colarlo, lo vamos a filtrar con algodón. Es un filtro muy bueno y muy natural. Y da muy buenos resultados. Y así quitamos las partículas más pequeñas. Eso sí, es un proceso lento que tenemos que hacer con mucha paciencia. Mientras se va filtrando, les voy a mostrar mi embudo de decantación. Este embudo me va a permitir separar las grasas. Porque las grasas flotan en el licor. Y se van a ir hacia arriba. Entonces, con mucho cuidado, vamos a agregar el licor ya filtrado en el embudo de decantación. Este paso no es estrictamente necesario. Yo lo hago para que ustedes lo vean y lo aprendan. Si alguien está haciendo licores comerciales, pues es bueno que tenga estos utensilios. Si es para consumir en casa, pues no es tan necesario. Ya se volvería opcional. Esto lo dejamos una semana. En una semana, la grasa se va a ir hacia arriba. Y el líquido queda abajo. Entonces, simplemente abrimos la llavecita de abajo y dejamos que vaya saliendo el líquido poco a poco, con mucha calma. Vean como la grasa se ha acumulado en la parte de arriba. Y bueno, ahí ya la separamos. Esa parte no la queremos. Queremos un licor limpio. Y ahora solo queda mezclar con el jarabe de azúcar. Obtuvimos 250 mililitros de macerado. Entonces, vamos a agregar la misma cantidad de jarabe. Para que nos quede un licor al 15% de alcohol. Y con un 25% de azúcar. Ya está listo. Lo podemos degustar. Es un licor muy dulce. Yo recomiendo tomarlo con hielo. Para bajarle el dulzor. Y apreciar mejor el sabor de las nueces. Y es muy delicioso. Para tomarlo como postre. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.